Bueno, y seguimos acá con Yuslie. Al fin solos. Al fin solos, bienvenida a mi programa más bien. Gracias, Uso, qué alegría. Lo logramos en medio de cuarentena, pero lo logramos. Hacía mucho nos debíamos esta cita. Ay, sí, sí, claro, pero hace diez, fue hace diez, yo te quería tener, pero te fuiste para Estados Unidos, estás en las estranjas. Estoy en Los Ángeles desde hace ya cinco años. ¡Wow! Lo último que hice fue Laura, y una vez terminé Laura, arranqué, vendí todo y me vine para acá. Y esa decisión, pues, o sea, ¿qué pasó? Dijiste, no, voy a buscar fortuna ya, a ver cómo me va en Hollis, o qué, o ya tenías tras bajo, porque es muy difícil, uno dejar la familia, los gar, todas las cosas, por irse para allá. Pues buscar fortuna, no la he encontrado, no he encontrado la fortuna, entonces creo que ni siquiera no me vine a eso, porque desde que lo pensé, que fue desde hace varios años ya, era como con la idea de abrir puertas afuera, de poder trabajar en inglés también, que eso me permitiera también como expandir mi carrera, y esta ha sido una etapa fascinante, la verdad, creo que ha sido la mejor decisión, una de las más difíciles, sin lugar a dudas, pero la más satisfactoria, de verdad. Espetacular, yo también tengo un tío mío que también quería abrir puertas y todo, y se fue para Estados Unidos, y es portero en este momento de un banco, está abriendo ahí, abriendo y cerrando puertas. Pero mira qué linda la oportunidad de Estados Unidos, es de Estados Unidos, saludos a tu tío. Pero lo hace en inglés, él dice, open the door, close the door, open the door y close the door. Cool, todo, es que estás volando además con el inglés. Vamos a volver al pasado, y vamos a ver a tu colegio, aquí veo. A ver. Oh, me dicen aquí por el interno, eras el hombre de tu colegio, ¿tenías barba o qué? ¿Cómo así? Yo era la que hacía Cristóbal Colón, yo era la que hacía el señor de la familia, porque era un colegio de monjas y solo de niñas, y yo siempre tuve el pelo acá cortico, entonces yo siempre era el niño de todas las obras de teatro, siempre, 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 y pues yo feliz, empecé mi carrera como hombre, en esta profesión, digamos. Yo aquí en la casa hago el papel del hombre vapor. Ajá, cuéntame un poco más. Va por el niño al colegio, va por el mercado, va por la basura, todo, va por la suegra. Muy bien. Necesitamos más como tú, necesitamos más como tú. Sí. Muy bien. Venga, tu paspada se mantenía a las carreras, era taxista. Sí. ¿Sí es? Y tú practicabas, me hicieron que en los taxis, el prendo de taxis, tú te montabas ahí, y ensayabas tus libres. Todo. Y mi hermanita, que es cuatro años menor que yo, siempre era la que se aguantaba todo. Entonces ella era, yo, ¿qué vamos a hacer? Y empezaba, ella me va a matar por estar limitando así, pero así hablaba ella cuando era chiquita. Yo. Entonces empezábamos, y yo era en el taxi donde estuviera, todavía lo hago en mi vida, todos los oficios de la casa, estoy en un carro, estoy manejando lo que sea, siempre estoy como pasando letra, y me sirve mucho, y mi hermana ha sido la testigo directa de eso, y en el taxi con mi papá. La primera audición que yo tuve en mi vida, mi papá me llevó en el taxi, me esperó afuera, el segundo casting que tuve igual, o sea, digamos que eso ha sido como muy importante en mi vida, y el apoyo de mi familia siempre ahí, yo con mis textos y con mi familia. Divis, no como los padres apoyan a los hijos. Mi papá también parecía taxista, yo le decía, papá, vamos a jugar al parque, y él me decía, no, yo para allá no voy. Pero cada parte, el mío sí, ese man, siempre, a todas partes. Muy bien, enhorabuena por esos taxistas. Venga. Señor. Y tú más, más, también te ayudas, va mucho con los librestos, o sea, ella hacía de consueta. No, y ella, además mi mamá, ha amado todas las telenovelas siempre, entonces en mi casa, ese siempre ha sido un punto muy importante, digamos, mi mamá ahora es actriz, lleva tres años estudiando teatro, y verla realizar su sueño de ser actriz que alguna vez tuvo a través mío, también ha sido muy lindo, y ahora poderla apoyar a ella en lo de ella es, pues es fascinante, porque tiene mucho talento, y ella llora, si uno le dice, mami, aquí tienes que llorar, ella llora, y ella se ríe, y para de reírse, no, tiene unos talentos que siempre me motivaron a mí también mucho desde la casa. Enhorabuena, un aplauso para esos excelentes padres y madres. Gracias vos. Yo admiro a mi paspá, que es visionario, desde que yo era chiquito, practicó el distanciamiento social conmigo, es un visionario, era un visionario, era un tipo... Es que él sabía, y mira lo preparado que estás ahora, gracias al papá de Suso, gracias. Gracias, gracias, rencores. Vamos a una sesión que se llama, y pego mi giro, mis favoritos. Mis favoritos. Vengo aquí, me dice, que tienes un peluche, muy importante para ti, es un peluche de... como este, míralo. ¡Ay, no! Sebastián, aquí ahora sí hizo esto. ¿Dónde está? ¿En tu casma? Esa es mi casa, esas son mis almohadas. Vaya, tráigale una muestra, yo la espero, yo la espero, vaya, vaya. Sí, usted me espera, un momentico, un momentico. Vaya, pues. Yo la espero, mi tisca, que estamos esperando, que va a traer a Dori, Dori la de Buscando a Nesmo, para la gente que de pronto no sabe, Buscando a Nesmo, es una pelíscula que el tipo que llamaba Guillermo, y se perdió, ah no, esa es Buscando a Memo, esa es Buscando a Memo, no, Buscando a Nesmo, es de un pez, que era un comediante, era un pez payaso, y bueno, en fin, aquí ya llegó, llegaste eso, más miedo, veanme que es la de Dori, ay, tan linda. Esto me lo dio, se hace cuando estábamos empezando de novios, y yo, no sé, yo duermo con ella, pero me la acomoda, que es que mira, es perfecta, aquí acomoda, la abrazo. Ay, mostrame, tan linda, y habla Cetacio, hola, como, susto, susto, es que hemos venido practicando también, tan linda, tan linda, vean, ahí que tienes a Dori, que es hermoso, ese personaje, me recuerda a los políticos de Colosvia, que Dori dice, nadaremos, nadaremos, y los políticos de Colombia dicen, nadaremos, 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 el que lo entendió, lo entendió, el que lo entendió, lo entendió, ahí queda ese chiste, es verdad, venga, me dicen aquí por el interno, sí, lo tenemos, sí, noticia, noticia, te ganaste una santa catalisna, por hacer a una india, ah, no, no, perdón, perdón, ganaste una india catalisna, por hacer una santa, vea eso, Sebastiana, que boradizo todo esto, gracias, todos los que nos dedicamos a este trabajo de la actuación y todo eso no lo hacemos por los premios, pero cuando recibí esa india y la tuve en mis manos, fue, fue muy lindo porque fue en Cartagena con mis papás, mi hermana, yo ya llevaba seis meses viviendo acá en Estados Unidos, mi manager María Clara López también estaba ahí y todos llorábamos, yo lloraba, además porque ha sido uno de los proyectos que más ha marcado mi vida, y, uff, no, no, de verdad que fue demasiado emocionante, estaba compitiendo con actrices que adoro con el alma, que tenían personajes increíbles, entonces que me dieran ese reconocimiento para mí fue, fue una de las noches más inolvidables de mi vida, sin lugar a dudas. No, pero no es fácil, además, gran interpretación, más bien, un aplauso para este gran personaje, hecho en este casnal, caras gol, sin Lambert, sin ánimo de Lambert, pero el mejor canal que hay en el planeta Tierra, gracias por darme trabajo, así sea desde mi casa. Ay, hombre, odio Lambert. Mi amor, vamos con una sesión que se llama curiosidades. Curiosidades. ¡Curiosidades! Ay, qué bosarrón el mío. Uno de tus talentos, o sea, otro de tus múltiples talentos, dice aquí, es la fotografía. Vean, esta belleza de Fosto, miren. Míreme eso. Miren el manejo de la luz, las sombras, la inspiración, el concepto, la mirada, ¿cierto? Todo. Entonces yo dije, voy a hacer eso mismo. Ajá. Y mira mi Fosto. Se llama, se llama homenaje a Corabastos. Es, es un borojo envuelto, porque yo inspiro, soy afrodisaco, entonces es un borojo, ¿cierto? Y miren las dos. La gente no encuentra las diferencias. Yo no hice, pero ¿cuál es cuál? No, Suso, no tengo palabras para esto. No se sabe. Yo tampoco, yo tampoco. Guau. Me falta mucho por aprender. No, pero, ¿sabes qué? Venga, tomémonos, tomémonos una Fosto, venga. Tomémonos una, una Fosto, y la imprimimos y tal, pero mira, entonces yo la tomo la Fosto Selfie, ojo. Listo. A ver, uno, dos y tres. Póneme la mano aquí, poneme la mano aquí, eso, poneme la mano, eso, ahí, uno, dos. Ahí está. A ver, Tim, ahí te la voy a más dar, mira, mira, ahí va, ahí va. Ya la agarré, ya la agarré, ahí la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya tengo. Ahí. No, claro, que es la tecnología, se le desapareció en manos libres. Pero es la magia de, de, ¿qué del cine? De, de, de Suso, o sea. El, el engaño, ahí está. Quivoque, aquí hay un talento desperdiciado. Ay, Suso, te voy a poner allá. Aquí estoy, don Steven. Mira, te voy a poner por allá, en mi pared ahora, vas a estar ahí, en el hall de la fama, de mi casa. Mi corazón, te felicito por ese Grammy que tienes allá atrás, no sabía yo que tenías un Grammy, ese Grammy tan grande que tienes allá, hombre. Este Grammy, no es un Grammy, es un tocadiscos de la época, de alguna época, pero de la época. Pero, sí hay más premios. Aquí tenemos, los premios Suso AdWords. Bienvenidos a los premios Suso AdWords. Y los nominados a mejor actuación de inmigrantes son... Aida Merlasno. Porque, bueno, ya está en Venezuela, se nos fue, ¿cierto? Y también tenemos a Andrés Felipe Arias. Porque, bueno, él se fue para Estados Unidos, lo inmigraron, y lo desmigraron para acá. Y el tercer nominado, ¡Julier Restrespo! Eso, por todos esos personajes que ha hecho con Lovin, Pablo, y por la busña, y por... Todo. A ver, y la ganadora de Winneries, ¡Julier Restrespo! ¡Ay, no! Gracias, gracias, gracias. No sé por qué estaba compitiendo con... esas dos personas en esta categoría, pero estoy muy contenta de recibir este premio. Gracias, Suso. Gracias, gracias, gracias. Esas son las palabras que se hallaban desde chiquita. Que parece recibir un premio y todo. Aquí, con todas, sí. Estoy demasiado emocionada por este momento, por representar a Colombia, aquí en Estados Unidos. Gracias, Suso, por hacer esto posible. Y creo que no la veo bien esto porque huele rarito. ¡Vamos a continuar! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Y más, te damos este premio, que es un bono de resgalo, bono de resgalo, para reclamar unos fríjoles hechos por la Mazma, acompañados de plátano más duro, con panela, en cualquiera de nuestras tiendas, ubicadas en Australia. Válido solo por un mes. No, donde yo pueda reclamar ese premio, menos de un mes, Suso, me hago una foto, te la mando y te llevo un poquito de fríjoles. Así, así estoy. Mi corazón, ahorita vamos a tener a la Musni y a ti te agradecemos enormemente por todo ese talento. ¿Cómo dice la gente? Cosechando éxitos, dejando en alto el nombre de Colosvia. Vamos a apoyarte siempre porque sos inteligente, talentosa, vascana, bonita, todo. Gracias. Gracias, gracias a ti, Suso, qué belleza poder compartir este momento contigo, acompañar a la gente en sus casas, en estos días tan particulares. Te mando un beso, un abrazo, me llevo esta foto aquí en el corazón y mucha suerte con la muñe porque seguro está haciendo oficio. Seguro. Está brillando, que nada nos detesga. A ti, corazón, gracias. Y tú. Y vamos a un corte aquí en Desusos Show. Ya venís vos con la musnia. Desusos Show. Sí, señores, aquí estamos en Desusos Show. Vea, y ahí está. Recibamos a la muñe. Un aplauso. Aplausos, pensé en que muñe, ay, no, estoy más emocionada. Yo me levanté y yo, ay, Dios mío, bendito, ahora sus, soquio pues muñe. No, pero lo másismo, verdad, como dices tú, que nada nos stop, que nada nos stop. Que nada nos detenga, muñe, sí. Exactamente. Masmi, tú estás allá disfrutando, estás triunfando en Estados Unidos. Muñe, lavando platos en Hollywood, demasiado contenta, haciendo oficio en inglés, aspirando a ser mejor actriz también. Muñe, muy contenta, muy emocionada. Ay, no, muñe, no se ríe, que es en serio, que es que... No, me encanta, me encanta, porque, ¿cómo hace uno ejercicio en inglés? Os digo, haciendo oficio en inglés, haciendo los... Usted coge un platico y usted empieza en one, en two, en three, y usted así con todos los platos, muñe, qué cantidad de platos. Venga, Masmi, usted ahí, yo vi una cosa que en estos días, es que tus técnicas de actuación, veo acá, es que técnicas para llorar, muñe, ¿cómo es eso, muñe? Usted está preparado para esta elección que le va a cambiar la vida a los que estén viendo esto, porque es que a mí me decían, ¿usted cómo hace para llorar? Y yo, ay, muñe, pues tan fácil, una cebolla. O sea, ¿te le pone la cebolla ahí? Usted agarra la cebolla, mire. Yo practico, yo practico, tal vez bien. Ahora los ojos, no puede parpadear, cuidadito parpadea. Ojo, mire. ¿Parpadea? Si parpadea, pierde, muñe, usted la tiene ahí. Entre más mire la cebolla, mejor. Hágale, pues que no lo estoy viendo, eso. Y usted, muñe, piensa en esas medias que se le han perdido, usted piensa, muñe, en esa mancha que no pudo sacar, en esa cantidad de platos que está lavando en la cuarentena y el ojo se empieza a hidratar y el sentimiento llega, mire. Es que uno dice, es que mire el tan efectivo y usted ya está como vivo, emocionado, usted ya ahí puede meterle lo que quiera. Suso, te amo, mire una frase de amor con sentimiento y la lágrima, espere que ya va a caer, mire, mire. ¡Cayona, la detuvo muñe, si ves que es una técnica demasiado espectacular que a mí ya los gringos me preguntan, es que, ¿cómo estás llorando? Y yo mire la cebolla. Un aplauso para la muñe. No, mire lo efectivo en cuestión de segundos. Es que mire. Todos los claps, 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 claps. Claps, 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 claps. Yo tengo una amizga, ahorita hablé con ella, estaba hablando yo con ella, se llama Julia Restrepo, actriz espectacular, me encanta y ella, a veces habla muy bien de vos, le pregunté por vos y me dijo, no, lo máximo, la muñe es lo mejor. ¿Vos qué piensas de ella? Mira, me tiene hasta acá, hasta acá. ¿Por qué? Muñe, porque es que nos viven confundiendo y esa muchacha me ha quitado papeles a mí. Adivine quién iba a ser Laura la Santa Colombiana. Ah, pero a mí no me dejaron que porque ya está en que Julia Restrepo. Que la película con Pablo Escobar y es que Javier Bardem y yo, tan bueno, mire que yo hablo inglés. No, llegó ella, que ya se lo habían dado a ella, estoy cansada, muñe, estoy hasta acá, hasta acá. O sea, te está quitando los personajes que te podían llevar al estrellato, es una usurpadora. Ponga eso acá en un letrero grande porque yo necesito que la gente sepa. Me parece muy mal hecho pero bueno, las dos están en Estados Unidos brillando, ella brillando en la actuación y tú brillando hoyas. Con la lentejuela, con la lentejuela en la cocina, muñe, nada me tiene. Vení muñe, ya que estaba aprendiendo inglés, ya también te vi en estos días diciendo piropos en inglés. Muñe, ¿sabes algún piropo en inglés? Muñe, le tengo por ejemplo, usted empieza con lo básico, como si usted quiere decir tú me gustas, eso es lo básico. Hey, porque usted es como Q, hey, I like you. I like, yo, I like, Q, I like you. I like you, o sea, te doy likes a ti, o sea, yo te doy likes a you, I like you. Pues muy bueno si le da likes pero lo más importante es que usted le declare su amor a esa persona independiente de los likes, muñe también, usted le dice I like you. porque yo tengo usno en inglés y tú me dirás, ¿cierto? Dígame. And the sand chocolate you are my favorite potatoes. O sea, en el sancorche en mi vida tú eres la papa preferida. Muñe, me encanta, me gusta porque me conecta con mi país, Colombia, no es para todo el mundo, usted no se lo va a decir tampoco a cualquier arrastrada por ahí que no lo valió. Exactamente, sí. Es muy importante eso pero don't give papaya, o sea, no de papaya porque si usted se lo pone a alguien y no, tampoco. Ese me gusta mucho. Para ti, corazón, muchas gracias. Un aplauso para la muñe. Muñe, gracias. Que me sigan pues en YouTube, que me sigan en Instagram, que uno matándose, desgarrándose las vestiduras, haciendo videos y que nadie los vea. Hay mucha gente que los ha visto. Vayan pues y me acompañan por allá. Un besito pues al Tíos de Los Ángeles, California y que nada no detengan esta cuarentena. Que nada no detengan. Y con ella cerramos este programa fantástico. Gracias a todos, gracias a todos por vernos. Sigan ahí en The Suso Show, ya se acaba The Suso Show, sigue por las noticias o el presidente, ya uno ni sabe. Dios bendito que es pelote. A todos ustedes, muchas gracias o que es pelote, muchas gracias. Nos vemos en ocho días. Chao Muñez. Chao pues Muñez, thank you very much. Chao. Un besito. The Suso Show, The Suso Show, The Suso Show, The Suso Show.